esta es la entrada donde va a estar obviamente entrando toda la gente y entras a este túnel entras a este túnel que dice precaución zona de perreo está todo iluminado una vez vayas entrando a este túnel una vez vayas entrando este túnel sales de este túnel y entras a lo que es completamente la experiencia del museo de Bad Bunny obvio estamos entrando nosotros con anterioridad en exclusiva la gente de molusco tv y este servidor mario y hay figuras inflables del conejo obviamente estas figuras inflables del conejo se trajeron desde desde los eeuu creo ahí podemos ver estas son inflables también vemos el área donde fue grabado uno de los vídeos donde estaba el niño no sé si recuerdan en el disco de debat que es el área del cuarto donde se recreó el vídeo vemos una de las tenis como una de las tenis de adidas este vemos una de las tenis de adidas del conejo recreada acá todavía siguen trabajando en lo que es el área del museo está el área de todos los trofeos que ha ganado bat en su carrera que es el trophy para ir que el trophy para ir vemos ahí los premios billboard los premios juventud los iHeart vemos los mtv vemos los latinamerican music award todo en esta área de trofeos que tú vas a poder ver una vez entre este obviamente también llegamos al área del bugatti el bugatti el famoso lugar y sólo la gente va a tener la experiencia de ver el bugatti personal de bat en este museo luego nos dirigimos por aquí están todas las portadas que ha hecho rolling thombo fader alión está el uniforme esta ropa icónica que él ha usado están las famosas botas que usó en el juego de los cangrejeros de santurce de acá de los playoff las botas amarillas con la taza también y el outfit que él usó en ese juego también el outfit el juego de estrellas en el 2020 de la nba que fue en chicago también obviamente vemos la ropa de bucker t la ropa que usó en la lucha libre y varios outfits de los que ha usado en diferentes premios vídeos en su carrera lo de yo perreo sola obviamente también varios outfits la gente va a poder estar viendo todos estos outfits y va a poder ver todas las portadas como parte del museo una vez entre tenemos también otra imagen de yo hago lo que me dé la gana donde también el piso es una pantalla que tiene el vídeo de bucker t una vez salga la gente sigue saliendo por el roberto clemente y sale al área que son los food trucks esto es un leve tour que estoy haciendo directamente para molusco tv y el palabreo y todo lo que es la gente de molusco tv la gente va a salir obviamente esto es algo estamos haciendo con anterioridad también hay un mapa donde la gente pone el qr code y queda un mapa completo de lo que va a estar ocurriendo aquí una vez sales que es por donde está la boletería una vez tú sales sales directamente a la plaza de la independencia donde están todos los food trucks y todas las cosas a la hora que estoy grabando esto ya hay fila ya se encuentra gente haciendo fila que se encuentra ya gente en carpas haciendo fila para hacer entrada a lo que es los predios de lo que va a ser batón hoy viernes acá y entonces están todos los auspiciadores que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible hay una de las salidas de emergencia aquí eso es una de las salidas de emergencia también y aquí está la de todos los food trucks el área de todos los food trucks y iba y voy a enseñarles ahora rápido donde están todos los auspiciadores y era el área de los food trucks extensa que la gente puede ver hay como una mini tarima de uno de los auspiciadores también en el patio están montando todavía y luego te diriges por ahí y allá está el estadio ambison donde vas a poder estar disfrutando del concierto de batón y así es que seguimos con ustedes allá en los estudios directamente para molusco tv este fue mario vía y con una entrada exclusiva de lo que va a estar viviendo la gente una vez entre acá a los predios del concierto de batmón y y y